Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Super Nuevo Tarot, mi nombre es Flor. ¡Feliz cumpleaños Sagitario! Mis Sagitarianas, mis Sagitarianos. Conozco a mucha gente de este signo, signo Power de Fuego. Así que empezó tu mes, Sagi. Te dedico a esta lectura, la primera lectura de diciembre es para vos. Vamos a preguntarle al tarot por tu persona especial, tu expareja. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué va a hacer esta quincena? A ver si va a dar algún tipo de noticia, novedad. Si va a aparecer, si va a llamar, si va a mandar un mensaje. Vamos a ver qué dice el tarot predictivo. Y bueno, si no viste de la quincena pasada, miralo el video, lo pincho ahí arriba donde pincho todas las recomendaciones del canal. ¿Qué siente? ¿Qué piensa el canal respecto a tu ex en cuanto a lo que siente, lo que piensa y qué quiere hacer? Por sobre todo las cosas, Sagi. Energía para esta quincena, primera quincena de diciembre. No puedo creer ya que estamos en diciembre. ¿Qué siente? ¿Me sale la torre? Ojo, tranquilo, tranquilo, Sagi. No es tampoco tan malo. La pasión, ¿qué piensa? Y me sale la resurrección, el juicio de los cercanos mayores a la acción. Ya viendo así las cartas que salieron, te digo que esta quincena tu ex, vas a tener muchas noticias. Claramente va a haber comunicación, pero a full. Vamos a ver qué dice Ryder White. Si tú son Luna, Ascendente o Venus, son Sagitario. Este video es para vos. Conectá con el mensaje del talo que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que haga respecto a la primera quincena de diciembre? Dos veces la misma carta. La pasión, el diablo, son lo mismo. Dos dibujos diferentes. Lo voy a poner así, así se ve bien. Para el grupo de tarot. Si querés una lectura privada, ingresa a mi página web, que es www.supernova-talot.com donde te explica qué lectura hago y también está el enlace para que te comuniques por el tema de los aranceles. También doy clases de tarot. Y bueno, ahí tenés toda la información. Para mi grupo de tarot, está buenísima esta parte porque me salen los sentimientos y en los pensamientos la misma carta. Entonces, ya con eso nos damos cuenta de qué lado va guiada, ¿sí? Para qué lado va guiada esta lectura. Bueno, súper clara. Ahora te saco también Oyo Zen, así bien espiritual. Hacemos la lectura para saber la conexión. ¿Qué tiene esta expareja para esta quincena con vos? Azul, tu lectura. Mucho fuego. Muchos signos de fuego me salen. La culpa. ¿Qué siente? Muchas cartas. Así hay mucha, mucha data para vos, Aji. Por tu cumpleaños. ¿Qué piensa y qué hará? Ok. Bueno. Sagi. Déjame decirte que tenés una lectura súper variada, pero sale tu signo a full. Sé que esta quincena estás, pero con toda, con muchas ideas. Con, bueno, la creatividad al tope, ¿sí? Ok. Primero te voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura. El signo de Leo, Sagitario con Sagitario, Scorpio, Pisces, Acuario, Capricornio. ¿Qué más? Leo. Todos los signos de fuego, claramente. Igualmente, si tu ex no es de estos signos que acabo de decir, seguro que es su ascendente, Venus, Luna, bueno, algún planeta lo tiene en ese signo. Que fuertemente influye en la energía de tu ex, ¿sí? ¿Qué siente para esta quincena? Primera quincena de diciembre. Sagitario, déjame decirte que esta persona siente cierta incomodidad, ¿sí? Porque sentimentalmente esta persona nunca pudo cortar de una manera definitiva. No pudo soltar al 100%. ¿Sí? Estas cartas me hablan de soltar, pero con culpa de algo que le quedó pendiente. Creo que esta persona, toda esta situación le pesa, ¿sí? Y no sabe cómo expresártelo, o quizás no quiere expresártelo. Prefiere, no sé, el olvido o el que calla otorga, supongo. Podemos estar hablando de una persona también muy ligada a excesos o a vicios. O, bueno, simplemente habla de una persona de carácter muy fuerte. También, bueno, se ve que en su corazón hay como un recuerdo de proyectos rotos. Y esos proyectos que no pudo en su momento completar, o desilusión también, muy grande. Creo que es lo que más reina acá, la desilusión. Y también inmadureste, podría decir. Pero bueno, esto le genera algún tipo de estrés que claramente hace que se mantenga todavía con mucho miedo a vulnerar su corazón. Pero se nota que tuvo sentimientos súper fuertes hacia vos. Me sale el 9 de copas y el 5 de bastos. Y esta carta lo que habla es de claramente que en su momento tuvo mucha armonía y celebración. Y la pasó súper bien, entregó su corazón. Pero bueno, en ese momento me salieron invertidas porque estamos viendo que esto fue claramente en el pasado. Creo que ahora tu ex pareja está como atravesando un cierto duelo, te podría decir, todavía. Es algo que lo sigues tirando y estirando. Eso, fíjate vos, cuánto hace que no estás con tu ex. Claramente esto es para cualquiera. O tu persona especial que quizás te conoció en un momento donde no pudo realmente entregarse a una relación. Y ahora, por ejemplo, se lo plantea. Uy, hubiese estado bueno quizás. Esto también lo veo en el área de la mente. Yo creo que esta persona quizás hasta le dio más importancia al tema económico. Para, bueno, lograr, sí, su vida. Creo que quedaron las copas en el aire entre ustedes. Sueños ahí que solo son eso. Sueños mentales que no los pudieron llevar a la realidad. Aunque, bueno, si fuera por él o ella, van para adelante. Yo veo muchas cartas de acá de movimiento que se va para adelante. Que se eligen, se eligen. Realmente, no sé qué relación tuviste con esta persona, pero que fuiste importante para su vida, no hay dudas. Y me sale la carta de la acción, en qué hará, futuro. Por lo menos en esta quincena me sale la carta de la resurrección, el juicio de los arcanos mayores. Que habla sobre lo que vuelve a renacer, lo que nace, lo que se da de vuelta a la nueva oportunidad. Claramente, el tiempo que ustedes tuvieron de separación sirvió muchísimo para que haya un cambio entre ustedes. Y ese cambio va a favorecer una nueva conexión entre ustedes. Así que para esta quincena, creo que para el mayor porcentaje de sagitarianos y sagitarianas, van a tener conexión con sus ex, van a tener saludos, van a tener hasta quizás muchos se encuentren. Hay acciones de encontrarse, hay acciones de ir adelante. Creo que es una persona que ya sanó, pero bueno, todavía arrastra cosas del pasado. Así que, como consejo del talón, ni se detengan a ver el pasado, miren a futuro, hablen de cosas nuevas. Y llenen de nuevos proyectos esto, como algo nuevo, como si se conocieran por primera vez, claramente. Vamos a ver qué cartas te salieron, o sea, el agotamiento, el valor, compartir, creatividad, más allá de la ilusión, y la culpa. Bueno, esto es un amor o una conexión que ustedes tienen que permanece ahí, yo te diría como un imán. Yo te diría como ese hilo rojo que nunca se cortó, que sigue creciendo por más obstáculo o, no sé, o tiempo, diría. Creo que es algo que se va a permanecer hasta que ustedes vuelvan a estar en la misma sintonía y en la misma vibración, ¿sí? Creo que es muy conectada la lectura, haciendo fuego, Saji, si no sos Saji, Saji, Saji Leo, Saji Arias. Le pego en el palo, mirá, porque creo que tu conexión es así un fuego, una bomba atómica. Y la creatividad, más allá de la ilusión, habla sobre, bueno, nuevamente la misma carta, acá están las dos cartas, son iguales. Pero en las egipcias tienen el nombre de la resurrección y en las Oshosen se llama más allá de la ilusión. Y en las Rider-White, que son las que uso, bueno, que juicio, ¿sí? Es un arcano mayor que habla, bueno, de que claramente acá estamos viviendo un amor, bueno, de vidas pasadas, alma gemela, llama gemela. Algo ya que tiene una conexión espiritual, ¿sí? Y, bueno, cuando pasa eso, lo mejor que podés hacer, Saji, es entregarte al universo. El universo te va a dar lo mejor, lo que quieras, pedilo, te pertenece. Y si querés esta nueva conexión, pedí como, bueno, hagan como que se conocen por primera vez e inventen algo mejor. Que ya tienen data de lo que no funcionó, diferente cuenta, diferentes resultados. Saji, me encantó tu lectura. Estoy buscando acá la carta Rider-White, así, ya queda grabado para el curso del tarot. El juicio, estas son las tres de estos decks. Rider-White, Rosa Cruz, el egipcio y Oshosen. Son las tres cartas de alma gemela, llama gemela, te salió en la acción. Creo que esta persona lo siente de esa manera también, ¿sí? Feliz cumple, Sagitario. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activar la campanita, así te llegan las notificaciones de todos los vivos que hago, o bueno, los videos de expareja. Compartir este video a algún Sagitariano o Sagitariana que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, Saji, a romperla. Este es tu mes, te mando un beso enorme. Y ya empezamos la primera quincena de diciembre, no puedo creer. Prontito subo otro video de expareja. ¡Hasta luego!